Miren mi jefe, no traigo más papeles, cuento con la tarjeta de circulación Por sospechosos los llevamos detenidos, vamos a hacerles mi luciosa revisión El comandante de la federal nos dijo, con veinte mil dólares los puedo dejar ir Si los tuviéramos nunca se los daríamos, nuestra inocencia nos marca un buen porvenir Nos encerraron sin tener ninguna culpa, Dios es testigo y ahí no podemos mentir La corrupción en el gobierno mexicano, la saborean como si fuera un buen manjar Si eres culpable y la moneda está en tus manos, un santo milagroso para ellos serás Y si no tienes dinero para comprarlos, te martirizan y a la cárcel vas a dar Y aquí termina, señores nuestro cantar ¡Suscríbete! 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 Más boquilito, más boquilito 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 Más boquilito